El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. En Sonzón, varias actividades se llevaron a cabo para recordar a las víctimas que dejó el conflicto armado en Sonzón. Para quienes han sido víctimas, estas fechas son importantes porque los pone en el centro y recuerda que lo esencial de los diferentes procesos de paz precisamente son las víctimas. Es algo muy bueno para que la gente, los que están apenas viviendo ese duelo, ese proceso de victimización que no solamente es ese ser que matan, que desaparecen, sino esas familias que quedan, esa victimización que le queda a la familia. Entonces es un llamado como para esas personas de antes y las de ahora, las que apenas están, que nos juntemos, que salgamos, que después de tanta oscuridad hay una luz, hay una verdadera transformación como lo que estamos haciendo hoy, antes orugas, ahora mariposas. Antes éramos esos gusanitos llevados por el dolor, por la incertidumbre. Ahora la mayoría nos sentimos ya esas mariposas con libertad, con amor, con esperanza, con tranquilidad. La institucionalidad juega un papel fundamental, ya que son ellos quienes acompañan en los procesos de paz, justicia, reparación y garantía de no repetición. Nosotros quisimos hacer una celebración muy especial en el Día de las Víctimas, recordando a todos los que ya no están y por supuesto recordando el conflicto que vivió el municipio en esas épocas de violencia con los paramilitares, con la guerrilla, donde se vieron afectadas tanto nuestras familias y las Fuerzas Armadas. También recordar esa violencia que tuvo Colombia y Antioquia, que fue tan cruda y que afectó tanto el país. Entonces es un día para recordar a las víctimas y queríamos hacer este reconocimiento con ese mensaje de antes orugas, ahora mariposas, para generar ese mensaje de esperanza y de fe y por supuesto de reparación. Bueno, estas actividades son muy importantes porque estamos hablando de las medidas de reparación y dentro de ellas tenemos los actos simbólicos, como es el 9 de abril que se conmemora a nivel nacional, el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. ¿Por qué es importante? Porque no podemos ser apáticos ante las pérdidas de las personas humanas que se ha dado en el conflicto armado y la idea es que todos entregamos la memoria a aquellos seres queridos, aquellas víctimas y también hacer el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado para que no se sientan solos, es un acto que nos corresponde tanto al Estado como a la sociedad.